No me quedas a llamar, tratando de explicar, que es lo que me quieras hacer. No me quedas a llamar, no me quedas a llamar, no me quedas a llamar, no me quedas. Si me vuelves a llamar No te vuelvo a colar No me canses de escuchar Es tu son mi mentiras Y me vuelves a llamar No te vuelves a colar Otra hora de tu vida No te la voy No vales la pena No te vuelves a esconder Si me quieres convencer Que eres bien y eres sincero No te vuelves a llorar No me puedes negar Que eran tus años Que la besaban en allá No te quiero dar nada Que te estimulaba Que soy yo Que eres bien y eres sincero No me puedes negar Si me vuelves a llamar No te vuelvo a colar No me canses de escuchar Es tu son mi mentiras No me vuelves a llamar No te vuelvo a colar Otra hora por tu vida No te la voy No te voy a colar Digo yo No me puedes negar Que eran tus años Ni eres sincero No te quiero dar nada Pero no te he perdido No me canses de escuchar No vienes a jugar No me vuelves a llamar No te vuelvo a juntar Ya que canso de escuchar No me cuidas No me cuidas a llamar No te vuelves a llorar Otra oportunidad No te lo voy No vayas la pena No te lo voy Y ese y ese que se le den un aplauso El aplauso Thanks coming up Sam How are you at Sam